Si, si, la verdad que igualmente acá de local siempre metemos esa adrenalina que nos falta excitante, hay que tratar de conseguir ahora el luno. Hoy no es un día cualquiera, esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo. Ya se va acercando la previa, me bañaría pero me calzo una remera y me voy. La gente me pregunta por qué me dura tanto este amor. Te juro es inexplicable lo que siento yo por mi banda de rock. Hoy cruzando la avenida, la gente que aterriza, pinta bandera, cantito y yo me voy. Se armó la caravana y la noche recién empezó. Quiero agitar rock and roll, quiero cantarle tanto al dolor. Oh. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!